Somos un perciente o como acá, y hasta el mundo la acabo de tocar, conmigo hasta que suelecer. Este león de la tribu de putas, que no me robe nadie en mi corazón, que no me robe nadie, que no me robe nadie en mi corazón. Porque mi Cristo me lo creen a Dios, que no me robe nadie, que no me robe nadie en mi corazón. Que no me robe nadie, que no me robe nadie en mi corazón, porque mi Cristo me lo creen a Dios. Que no me robe nadie en mi corazón, que no me robe nadie en mi corazón, que no me robe nadie en mi corazón. Que no me robe nadie en mi corazón, que no me robe nadie en mi corazón. Que no me robe nadie en mi corazón, que no me robe nadie en mi corazón. Que no me robe nadie en mi corazón, que no me spraynung, que no me robe nadie en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pablo escribe este texto, no estaba de cualquier forma, sino que estaba custodiado por guardias, estaba preso en Filipos y no estaba de cualquier manera. Pero si nos vamos a capítulos atrás de la Biblia, vemos hermanos que en Hechos, dice que cogen capturado a Pablo y a Silas por predicar la palabra de Dios, dice que los golpean, los azotan y los meten en la cárcel de más adentro. En cambio, estando allí, dice que empiezan a cantar himnos de adoración, dice que las cadenas se rompen, dice que las cárceles se abren. Y yo, hermanos, en este texto decía, pues puede ser una reacción que tiene Pablo y Silas en esos momentos, ha podido ser una vez. Sin embargo, aquí vemos, hermanos, 15 años más tarde, que está de la misma forma, está preso, está custodiado por dos guardias y dice, regocijaos en el Señor siempre. Por esto quiero decir algo, Iglesia, el cristiano, tenemos que depender del Señor. No tiene que ver nada la situación por la que estemos pasando, no tiene que ver nada el momento que estemos viviendo, porque nosotros sabemos quién somos. Somos hijos del Señor. Por eso me gustaría que pasara por aquí el coro. Y que la Iglesia comenzara a agachar su cabeza. Y que siguiéramos en esa misma línea de adoración. Hemos venido para hacer bien. Para salir bendecidos. Y es a lo que hemos venido. Por eso voy a pedir que cierren vuestros ojos. Y el coro que empiece a alabar al Señor. Muy bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué pasa? Que los pelos se han dejado para luego, ¿no, David? Eso es ahora que los guapos, ¿no? Vale, vale. Santo es el Señor. Dale a la pantalla, que es gratis. Y así tiene más visibilidad. ¡Ay, padre, qué lindo! ¡Ay, Dios mío! Te amo con toda mi alma. Te quiero mucho. ¡Te amo, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¿Estáis muy serios? ¡No cogéis el eco! ¡Vamos, Gloria! ¡Amén! ¡Vamos a gozar! ¡Qué gloria! Este Mois está en todos los lados. Están Vallecas, está en Palo Veras. ¡Están los cabros, ¿no, eh? Rebequilla, dale a la pantalla, que no la paga nadie. Sí. ¡Vamos, Señor! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Qué gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Me he acostumbrado al eco de tu voz Y esa manera que tienes de hablarte En tus palabras siempre encuentro amor No hay perfume que se te compare Puedo sentir tu corazón latir Sigue su doble Dentro del mío Cuando tu mano posa sobre mí No hay palabra para describirlo No quites tu mano a mí Y me muero, no puedo vivir No encuentro razón de existir Si me falta lo que sentía Que el cielo pierde su dolor ¡Gracias! 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 Hay una palabra en ti Si me falta tu presencia Y el cielo y el beso color Las estrellas se apagan Y el sol Me cariría para darme calor Si me falta tu presencia Y el cielo y el beso color Y el cielo y el beso color Dime que tiene en tus manos Tanto caricia mi alma Dime que tiene tu voz Que no dejo de escucharla Aunque trate de esconderme Cuando el pecado te avergüenza No hay una cueva tan profunda Que tus ojos no se ven cuenta Dime que es lo que tiene Dime que es lo que tiene Dime que es lo que tiene Me despiertas con vos Susurrosa en medio de la noche Y me recuerda Y me recuerda Es que tu sonrisa Queda mi nombre Que tu sonrisa Que tu sonrisa Que tu sonrisa Y me recuerda Que tu sonrisa Que tu sonrisa Que tu sonrisa Y me recuerda Y me recuerda ¡Gloria! Y me recuerda Y me recuerda que tu sonrisa La pasión por poderme perdonar, en su boca una canción, que gritaba libertad. Y me repuestaba yo, frente a frente de mi ley, he clavado en una cruz, yo he mostrado ante sus pies. Que me dio ese dolor, yo no lo podría mirar, el culpable era yo, que pagaba en mi lugar, en sus ojos capaces. Sí, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Visita Antonio, Señor, allí donde se encuentre, sea la enfermedad que sea, ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, todo lo que no esté Dios mío, ahora fuera en el nombre de Jesús. Padre, ahora intercedemos por ese hombre, Señor. No lo conocemos, Señor, Padre, pero tú sí, ahora en el nombre de Jesús, visítalo, Padre. Padre, tu palabra nos lo enseña, que oremos los unos por los otros. Y nosotros, Señor, te rogamos, te sufrir, buscamos, que tú lo visites en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros cada día. Nos administras, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tus pies. No me importa que me juzguen otra vez, no me importa que me juzguen otra vez. Hoy vengo como aquella mujer, a derramar mi alma ante tus pies. No me importa que me juzguen otra vez, si a ti yo estoy bien. No me importa que me juzguen otra vez, no me importa que me juzguen otra vez. No me importa que me juzguen otra vez, no me importa que me juzguen otra vez. No me importa que me juzguen otra vez, no me importa que me juzguen otra vez, no me importa que me juzguen otra vez. Que tanca hoy mi corazón, a lo tuyo Señor, a lo tuyo Señor, que tanca hoy mi corazón, a lo tuyo Señor, a lo tuyo Señor, a lo tuyo Señor, toma mi corazón Señor, es tuyo, 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 y adentro de que te siento, me hace mucha falta hacer cerca de ti, hasta tu mano fuerte, tu tiempo y mi mano, son como cariñas que me hacen dormir, y adentro como a tu siervo, esperando instrucciones para ti servir, y adentro como a tu siervo, que tanca hoy mi corazón, a lo tuyo Señor, es tuyo, y cuando se va a decirle a todos juntos una vez más Toma mi corazón Señor, es tuyo 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 y yo desde aquí te quiero decir algo Moisés sabía lo que era la presencia del Señor y dijo si contigo no va tu presencia no nos saques de aquí mira desde aquí te quiero decir algo el hombre y la mujer hemos nacido y hemos sido criados para estar en la presencia del Señor fuera de la presencia estamos vacíos y aquí hoy está la presencia por eso hermanos vemos a un rey David que cuando trajo el arca a Jerusalén le vemos danzando le vemos bailando le vemos alegre y aquí a donde está la presencia de Dios hay libertad bueno sin más vamos a dejar pasar por aquí al tío Pepe el obrero de nuestra iglesia que faltan palabras para describirlo porque la verdad es un hombre admirable porque con la edad que tiene y con los años que tiene siempre está ahí el primero el ejemplo a seguir siempre quiere predicar así que sin más dejamos aquí el tío Pepe alegría que gloria impresionante que bien Dios es santo que la paz y el Espíritu Santo esté con vosotros bueno pues me alegro mucho el poder estar aquí con vosotros como ya hacía mucho tiempo que no venía por aquí por lo tanto como somos muchos y muchos que les vamos a dar la paliza pues yo voy a dar la paliza claro que sí muy bien señor muy bien dice en el libro de Mateo capítulo 18 versículo ahora versículo 27 versículo 27 versículo 27 versículo 28 vamos versículo 28 versículo 28 dice la caña cascada nos quebrará y el barrio gumea nos que apagará hasta que salga victoria el juicio y en su nombre celebrarán los gentiles gloria gloria el mordizo que el barrio gumea nos que apagará cuando se enciende un gran fuego siempre quedan trozos de leña sin quemar que echan uno uno que hace daño y otro que es agradable muchos de los movimientos que pone el hombre no se pueden soportar ni su maldad ni su intención destructiva la biblia dice que cada algo se conoce por su fruto y nosotros conocemos los frutos de Abimileh hijo de generos el cual fue a la casa en familia de sus padres que habrá no lo saludado le declaraba y decía que es mejor que os gobierne 70 varones de Jeroboano que os gobierne un solo hombre tener en cuenta que su carne es de vuestra carne y vuestros de vuestros pueblos que malos guisos se ponen entre la propia familia por eso es que el pueblo de Chique no solamente le dio su apoyo sino también el dinero del templo de Baalbe escuchen antes de coger ese dinero era un don nadie hijo de una concubina que había tenido su padre como estrado pero cuando cogió ese dinero alquiló hombres ociosos vagabundos del desecho de toda la humanidad y llegando a la casa y la familia de su padre mató a 70 de sus hermanos sobre una misma tierra era de milés como el caballo de afila por donde quiera que iba todo a su paso lo iba a destruir de tal manera que a causa del temor de él ancianos, mujeres y niños que refugiaron en el templo de Baalbeir todo el que se refugia en el templo de Baalbeir Satanás Jehová Dios lo reprende como le fue dado a aquella joven que tenía espíritu de adivinación y viendo a Pablo y a Gila salió tras ellos dando voces y diciendo esto es un hijo de Dios altísimo que vienen anunciando buenas nuevas pero Pablo y Gila reprendieron aquel espíritu que había en aquella joven de adivinación y quedó liberado escucha, Dios no quiere pero si permitió que aquel vaso de deshonra llamado Abimirel subiera al monte y tras el pueblo que con él llevaba y cada cual cortara una rama de leña se fueron al templo de Baalbeir y prendieron fuego a la puerta de aquel templo este fuego no era como el fuego que encendieron los nativos allí en la isla de Marta cuando Pablo en la isla de Marta este fuego era para matar a ancianos mujeres y niños que allí se habían refugiado pero hay otro fuego que es agravable el cual proviene de un incensario en el cual se extiende con grosinas de los árboles que mezclan con especies aromáticas y cuando se mueve el incensario sale un olor flagrante nosotros somos árboles cuando lo somos amén que les perdimos gloria a Dios gloria a Dios cuando dejamos que Dios entienda este fuego purificador en este nuestro incensario sale un olor flagrante amén si ustedes recuerdan al padre de Juan el Bautista es que estaba administrado el incenso en el templo esto se refiere a las peticiones y oraciones de los santos pero resulta de que mientras administraba un ángel del señor se le presentó y le dijo que el hija de su mujer concibiría y daría luz un hijo pero él no lo creó ella la respuesta a tantas peticiones como había puesto y el ángel que hablaba con él le dijo por cuanto no has querido a mi anuncio quedarás nudo y no volverás a hablar hasta que el niño no nace quiero que sepan hermanos que todo lo que nos aceptemos a Dios debemos creer que él existe gloria aleluya por lo tanto les animo en el nombre de Jesús que sigan luchando la batalla de la fe y que el infierno de sus vidas que bien gloria a Dios 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 y para escuchar su santa y divina palabra amén pero cuando salimos de aquí tenemos que poner todo lo que oímos en práctica amén hay cosas que nos enseñan hay cosas que Dios nos ilumina y en las cuales andamos pero siempre la palabra trae una enseñanza a la vida para una mejora una calidad de vida espiritual la mejor cada día yo tengo una palabra breve no creo con dos o tres horas yo creo que me va a dar o no va a salir nadie más o no va a salir la paliza pero no se preocupe es deportivo miren si más vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Génesis 21.9 y habla de de Abraham habla de Sara habla de Abraham de Ismael pero sobre todo habla de la feñeridad de ellos amén 21.9 dice y vio Sara que el hijo de Agar la iglesia el cual está el cual está le había dado a luz Abraham se burlaba de su hijo por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Issa el hijo este dicho pareció grave de gran manera Abraham a causa de su hijo entonces Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz porque Issa te será llamada descendencia y también el hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana tomó pan y uno de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y lo despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente del muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque yo porque Dios te ha oído ha oído la voz del muchacho que donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vino a fuente de agua y fue y llenó el hombre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho creció y habitó en el desierto amén amén gloria al Señor miren aquí vemos a una esclava egipcia una esclava que era esclava de Asaray perdón de Sal amén al cual con el beneplácito de Dios Abraham tiene que echarlo del asentamiento y nada más y nada menos que la deja sola en el desierto en el desierto de Berseba con un odre de agua y con un pan pero a mí me llama la intención de de esta historia me llama la atención varias cosas pues primero como he dicho que nos expulsa con el beneplácito de Jehová o sea era voluntad de Dios segundo dice que Abraham que no se preocupara que Dios iba a hacer de su hijo una nación y también a Sara o sea a Gar perdón le ratifica esta promesa y le dice que de él haría una gran nación y también vemos como el ángel de Jehová está ahí fiel a su palabra guardando a ese niño y en el desierto y casi ya para morir sin esperanza Agar tuvo esa fidelidad que Dios tiene para con nosotros ella tuvo el oportuno socorro la ayuda oportuna en el lugar oportuno aleluya gloria al Señor mira en muchas ocasiones todos los que estamos aquí todos en situaciones muy difíciles ha llegado un momento en que nos hemos querido olvidar del Señor en nuestro desierto particular en los momentos difíciles cuando hemos dejado al niño allí a un tiro del arco para no verle morir nos hemos querido olvidar de Dios o cuando nos hemos ido y nos hemos tirado debajo del arbusto como Elías olvidándonos de todo el mundo y allí dejarnos morir pero te digo algo aún así aunque tú te olvides de Dios Él sigue siendo fiel a ti pero no te va a desamparar ni te va a dejar porque tú eres su hijo Dios es experto en ofrecerte la ayuda en el momento adecuado en el lugar oportuno y cuando más lo necesitas y sabes su fidelidad no varía por tu comportamiento pero qué es la fidelidad la fidelidad es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana y es un atributo de nuestro Señor de nuestro Señor amén segunda de Timoteo 1.13 dice si fuéremos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo claro la palabra fiel significa digno de confianza amén confiable fidedigna verdadero y que a pesar de como somos Él todavía permanece fiel amén que bien pero sigue diciendo y concluyendo el versículo Él no puede negarse a sí mismo ¿por qué? porque es su carácter claro es su naturaleza Él no puede obrar de otra forma Él es así miren vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan no podemos pedirle a la lluvia que no moje tampoco podemos pedirle al sol que no eleve las temperaturas ni calientes tampoco podemos pedir al frío que baje las temperaturas y calientes ¿verdad? ¿por qué? porque esa es su naturaleza Dios lo creó así y ellos cumplen su función si no no serían lo que son aleluya bueno pues así mismo nuestro Dios es algo que lo define su fidelidad y su fidelidad no está determinada por quienes somos por lo que hacemos porque como dice como dice el pasaje aunque le fuéramos infiel él seguiría siendo fiel ¿quién de nosotros no ha sido infiel alguna vez al Señor? si somos honestos todos y más de lo que quisiéramos ¿verdad? si volvemos a la definición de fieles nosotros no somos dignos de confianza ninguno hemos cometido demasiados errores ¿verdad? demasiados pecados incluso de palabras de pensamientos o de omisión el que sabe hacer lo bueno y no lo hace él es contado como pecado pero a pesar de ello tengo buenas noticias para mí Dios sigue siendo digno de tu confianza él sigue siendo confiable y digno verdadero y esa es la manera que define nuestro Dios aleluya pero no quiero que con esto nadie piense que porque Dios sea fiel podemos hacer lo que queramos no no tengas en poco una vida santa y no tengas en poco el pecado porque nos es necesario vivir cerca del Señor y santamente porque dice su palabra que sin santidad nadie nadie verá al Señor ¿sabes? que por muchos años que lleves en el Evangelio si no vivís una vida santa no entras al reino de Dios ¿sabes que los años no te salvan? te salvan una vida cercana a Dios una vida que hace la voluntad del Señor una vida que se deja el pellejo para hacer lo que Dios quiere una vida que se niega a sí mismo para hacer la voluntad del Señor que no le importa perder de sí para ganar almas para Dios gracias reino yo sé ¿sabes? pensando en lo que nos ha tocado vivir en las caras personales en las angustias en el pesar hoy en día estamos calmando a Dios por ayuda por hoy el Señor pedimos por hermanos de diferentes partes para que Dios les visite mucha gente está viviendo una economía nefasta a violencia guerra estamos viviendo en situaciones de desastres naturales de inseguridad siendo realistas la palabra del Señor dice que que los cristianos debemos afrontar diversas pruebas ¿no? y que las tenemos que tener por sumo gozo es así ¿no? pero y que debemos dice orar y rogar al Señor continuamente y que también dice que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestro corazón y guardará nuestros pensamientos pero la verdad es que muchos hemos dejado mucho que desear no hemos dado la mejor nota en estos dos años que llevamos hemos dejado mucho que desear no hemos sido confiables en el Señor y yo pido perdón a mi Dios en esta tarde por todos los errores cometidos yo pido al Señor perdón si nada lo he fallado si no me va a ser como él ha querido que yo sea pero todavía estoy seguro que su fidelidad me puede alcanzar que por su fidelidad todavía estoy aquí y seguiré adelante no porque agada mucho no porque tenga mucho sino porque él es fiel pero que nadie crea que él ha hecho mejor que antes que nadie le ha hecho mejor que Dios que lo único que lo hace bien es Cristo que nos toca recambiar que nos toca permanecer fieles miren para la fidelidad hay una ilustración que se titula en las pisadas y no escuchada ¿verdad? mi hermano José lo dice alguna vez dice que un hombre iba por la playa y en un tramo de la playa mira el suelo iba solo pero ve cuatro huellas pero dice este hombre que un poquito más hacia delante del trayecto de la vida cuando las cosas se ponen los más difíciles dice que solo ve dos huellas y él entiende y dice señor claro lo entiendo me has dejado solo pero el señor le dice no no te he dejado solo ahora que tú no puedes te llevo de un brazo esa es la fidelidad de Dios cuando tú ya no puedes como dice hasta aquí cuando has dejado al niño un tiro de arco y has abandonado todo entonces el señor llega te levanta te restaura te anita y te dice sigue 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 porque todavía te queda un otro camino para recorrer no hemos acabado todavía también hemos llegado al reino de Dios lucha lucha por tu vida todo hemos acabado no te descuides no te dejes sigue luchando aunque te cueste pero recuerda Dios está ahí siempre Él no te ha dejado ni te ha desamparado Aleluya está en su fidelidad que dice la palabra que nos amó con amor eterno dale su fidelidad que se dio la luz al calvario para salvarte de este mundo y del pecado te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable tal es su fidelidad que se hizo hombre para salvarte y podemos decir hoy día Emanuel Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros Emanuel Emanuel Dios con nosotros en otras horas Él sigue siendo fiel aunque tú no lo seas porque Él es Dios es su naturaleza Él ya se puede negar a sí mismo muchos dicen hasta aquí ya no quiero más ya no puedo más he acabado con todo no tengo fuerzas bueno todavía queda una y ese que queda esa una que queda le pertenece a Dios y si Dios mete mano y Dios se hace algo por ti no te preocupes que de ahí te vas a sacar tenemos la oportunidad de mejorar de vivir una vida cercana al Señor miren este tiempo que estamos viviendo que nos podemos congregar para adorar a Dios es un tiempo que no tiene valor es incalculable no tiene precio porque llegarán días en que eso no se puede hacer y esos que vivan en aquel tiempo lo llevan muy mal tú y yo tenemos un privilegio muy grande de poder adorar y glorificar a Dios tranquilamente en un local dando la gloria y la honra y reuniéndolos como iglesia Dios te lo está poniendo tan fácil que en tu casa puedes buscarle tranquilamente y hallarlo Dios te lo está poniendo tan fácil que cuando tienes un problema vas a la Biblia y Dios te da soluciones Dios te lo está poniendo tan fácil que cuando estás fuiste viene te restaura te visita te ayuda y te vienta Dios te lo está poniendo tan fácil que no te das a mi día ni de noche Él está contigo siempre las 24 horas del día y ahora dime tú y ahora me digo mí también mismo ¿puede Señor confiar en nosotros? Señor Dios ¿y nosotros en Él? ¿y nosotros en Él? confía en Él pídele las fuerzas que necesitas y empiecemos todos los que estamos aquí a cambiar un poquito para mejorar nuestra vida cristiana que falta nos hace a todos que miren el tiempo de atrás que ha pasado déjame decirte que ya no te sirve para nada que lo que vale ahora lo que tú vayas a hacer mañana y esta tarde el presente y tu futuro por eso es que yo fui y es que yo hice no no de verdad que no vale eso lo voy a hacer y yo estoy haciendo y eso todos los días hay que pagar el precio todos los días todos los días te quitas de ti todos los días humillas tu carne todos los días buscas al Señor todos los días espadrillas tu palabra todos los días todos los días te hacen por el prójimo lo que bien puedes todos los días cumples tu voluntad o solo a veces aleluya esto les quiere esfuerzo y dedicación pero miren no se preocupen porque el que paga es Dios y él paga bien por tanto por tanto Emanuel Dios con nosotros no nos ha dejado ni nos ha desamparado estate feliz estate contento Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo vive feliz vive a su mano cóntate en su necesidad al poder de la bendición de Dios al máximo y grande 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 para la gloria de los otros de los chicos de los chicos accordance al ir deren Él está a desnubar Su fidelidad ¿Cómo es su fidelidad? ¿Cómo es su fidelidad? Dilo Su fidelidad es grande ¿Cómo es? ¡Incomparable! Nadie es como tú ¡Nadie es como él! ¡Gloria! ¡Nada es su fidelidad! ¡Otra vez! ¡Sus fidelidad! ¡Encante! Que Dios se aciende mucho ¡Sus fidelidad! ¡Otra vez! Dios os bendiga, mañana otro culto, bendiciones, Dios es fiel.